Yo Marley, ¿you need this? Si te vas a venir, dime algo No me hable de cora, porque yo paso nuevo Te vi por ahí, ahora estoy que me salgo Pensaba que era broma, pero que me estás buspando Baby, si te vas a venir, dime algo No me hable de cora, porque eso yo ya lo sé Ellos van de algo que no sé ni lo que Yo si quiero me tiro un palo pa' que se lo hacen Me dicen mis hermanos que esto no puede ser Que cuando vas a calo yo le digo no sé Ya lo estoy joseando, pero estoy con José Con ella yo me paro porque tiene dotes No quiero el amor, quiero que lo jotes Baby, quiero meterme en dos Pero mami, quiero darte la vuelta Te quiero para mí, pero date cuenta Que después de ti, siempre hay tormenta Me dice se la vi, yo le digo me renta Pero mami, te quiero para mí, date cuenta Después de ti, siempre hay tormenta Me dice se la vi, yo le digo me renta Pero mi marca, no está a la venta Mira en otra parte, a mí no me la cuenta No eres un manta, ni me he dado cuenta No tío, esto no es así, eh Milf, pija, streams de revista Le encanta Gabri, santa, me quiere que le de pista Que la folle y luego diga, si no me hacemos una pista Siempre estoy cocinando pero cocino a fuego lento Tengo una peli roja que lo mueve en movimiento Naranja, eres un paleto, pareces saca'o la granja El papá esto, vosotros soy yo, o mi hermana Pero si no tengo hermano, por eso Y eso es triste, siempre me busca el queso Real G, viva el dude, soy un tigre recto Milf, pija, streams de revista Le encanta Gabri, santa, me quiere que le de pista Que la folle y luego diga, su nombre encima una pista Y donde The lakes I knew there was nothing else